¡Hola! Soy Daniel Tubao, escritor, guionista y director de programas y series de televisión. He desarrollado más de 800 guiones de todos los géneros y he escrito más de una docena de libros. Algunos de ellos están dedicados a la escritura de guiones y la creatividad, como las paradojas del guionista o el espectador es el protagonista. El impulso que me mueve es el instinto creador. Existen muchos métodos para estructurar lo que tenemos en mente, pero la herramienta más útil para escribir un guión en cualquier formato y género es el esquema de pasos. Es un mapa de lo que queremos contar que hará que nunca pierdas el rumbo y que tu guión se convierta en una realidad. Los guionistas tenemos que hipnotizar a nuestra audiencia. Vivimos de la fantasía y por eso es necesario que conozcamos todos los trucos narrativos. En este curso de Domestika aprenderás una técnica fundamental para escribir un guión de cine o de televisión, el esquema de pasos. Como proyecto final harás uno específicamente para un cortometraje de ficción. Antes de ponerte manos a la obra, te explicaré esta herramienta y te daré consejos para encontrar la historia que quieres contar y cómo convertirla en un relato. Después empezaremos a construir nuestro esquema de pasos y te ayudaré a solucionar bloqueos creativos. Evitaremos el perfeccionismo para avanzar rápidamente en nuestro trabajo. Entenderemos las funciones de los pasos narrativos y comprenderemos cómo funciona la mente de un guionista. Descubrirás que el verdadero protagonista de tu guión es el espectador y aprenderás a pensar de manera secuencial y audiovisual. Finalmente, te enseñaré cómo convertir tu esquema de pasos en un guión. Al terminar las lecciones, dominarás esta técnica fundamental, que es la que emplean los guionistas profesionales. Convierte tus ideas en guiones potentes utilizando el esquema de pasos. Gracias por ver el video.